Bienvenidos intrépidos aventureros. Hoy les traemos una historia envuelta en el misterio y la leyenda. La fascinante vida de Amaro Pargo, el enigmático corsario de Tenerife. ¿Quién era este hombre que desafiaba imperios, acumulaba tesoros ocultos y navegaba los mares con una astucia y valentía sobrenaturales? ¿Qué secretos escondía en las profundidades de sus viajes y qué tesoros ocultos dejó tras de sí? Suscríbete al canal de Historia Hispana y dale a la campana de notificación para nuevos vídeos. Desde su nacimiento el 3 de mayo de 1678 en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, Amaro Pargo se embarcó en una vida llena de aventuras y peligros. Desde joven, Amaro mostró una gran curiosidad y pasión por el mar, influenciado por su padre, Juan Rodríguez Felipe, un próspero comerciante. A los 14 años, Amaro se embarcó por primera vez en un viaje transatlántico. Su destino, las Américas. Estos primeros viajes le proporcionaron un valioso conocimiento sobre navegación y comercio. En aquella época, la piratería era una amenaza constante para los habitantes de las Islas Canarias. Su ubicación estratégica, clave en la ruta transoceánica entre Europa y América, y parada obligatoria para los navíos que la realizaban, convirtió al archipiélago en objetivo constante de ataques piratas y potencias marítimas enemigas. A los 23 años, Amaro decidió contribuir a acabar con aquella amenaza, enrolándose en las galeras reales. En 1701, durante un incidente con piratas, Amaro demostró su destreza y valentía. Tras ser abordados, Amaro pidió al capitán que simulara rendirse para sorprender al enemigo una vez estuviera a bordo. Aprovechando la confusión, saltó al barco enemigo para inutilizar sus cañones, logrando una victoria decisiva y obteniendo un gran botín. El inicio del siglo XVIII fue un período tumultuoso para el Imperio Español, con constantes amenazas de piratas y naciones enemigas como Inglaterra y Holanda. En este contexto, Amaro vio una oportunidad no sólo para proteger los intereses de su país, sino también para enriquecerse. En 1704, obtuvo una patente de corso de la Corona Española, que le otorgaba el derecho legal de atacar y saquear barcos enemigos. Con su nueva patente, Amaro comenzó a armar su propia flota. Su barco insignia, el El Ave María y las Ánimas, se convirtió en una leyenda por derecho propio. Al poco tiempo, durante un viaje a la Habana, su nave fue atacada por piratas ingleses. En lugar de rendirse o huir, Amaro usó su ingenio para tender una emboscada a los atacantes. Ordenó a su tripulación que ocultara su artillería y fingiera pánico, atrayendo a los piratas al alcance de sus cañones. La estrategia resultó exitosa. No solo repelieron el ataque, sino que también capturaron a varios piratas, cuyos rescates aumentaron considerablemente su riqueza. Tras sus primeras victorias, Amaro Pargo continuó consolidando su posición como uno de los corsarios más temidos y respetados del Atlántico. Las alianzas que formó con otros corsarios y comerciantes fueron cruciales para sus operaciones, permitiéndole anticiparse a los movimientos de sus enemigos y planificar sus ataques con precisión quirúrgica. En 1712, Amaro Pargo dio uno de sus mayores golpes. Se enteró de que un convoy inglés transportaba una carga valiosa desde las colonias americanas hacia Europa. Decidido a capturar este botín, Amaro reunió a su tripulación y puso rumbo al Caribe. La batalla que siguió se convirtió en leyenda. Amaro y sus hombres, superados en número y en armas, utilizaron astutas tácticas de guerrilla marítima para emboscar y abordar los barcos ingleses. Tras horas de feroz combate, lograron capturar el convoy, apoderándose de una inmensa fortuna en oro, plata y mercancías. Esta victoria no solo incrementó su riqueza, sino que también envió un mensaje claro a sus enemigos. Amaro Pargo era una fuerza imparable. En 1714, tuvo uno de sus momentos más dramáticos y críticos. Cerca de las costas de Cuba, Amaro fue emboscado por una flota holandesa que le superaba en número. La batalla que siguió fue feroz y brutal. Amaro utilizó su conocimiento del mar y sus habilidades para maniobrar su flota en posiciones ventajosas. Tras horas de combate, Amaro y su tripulación lograron hundir varios barcos holandeses y forzar a los demás a retirarse. Esta victoria no solo aseguró su supervivencia, sino que también consolidó aún más su reputación como un corsario invencible. Su leyenda se agigantaba. Un episodio notable en su vida fue su encuentro con el temido pirata Barbanegra. Se dice que ambos corsarios, conocidos por su feroz reputación, se encontraron en alta mar. En lugar de una confrontación directa, optaron por una tregua temporal, respetando la destreza y la valentía del otro. Esta tregua mostró la complejidad del mundo de los corsarios, donde el respeto y la rivalidad podían coexistir de formas inesperadas. Amaro también tuvo que lidiar con traiciones y conspiraciones dentro de su propio círculo. En 1718, uno de sus lugartenientes, seducido por la promesa de riqueza y poder, intentó amotinarse y tomar el control de la flota. Amaro sofocó la rebelión con una mezcla de diplomacia y fuerza. Perdonó a algunos de los conspiradores para asegurar la lealtad de su tripulación, pero hizo un ejemplo de los cabecillas, demostrando que la traición no sería tolerada. Además de su vida en el mar, Amaro enfrentaba desafíos en tierra. En Tenerife, debía proteger sus intereses comerciales de competidores y autoridades corruptas. Utilizaba su riqueza y su influencia para mantener una red de informantes y aliados que le alertaban de cualquier amenaza. Su habilidad para navegar los peligros tanto en el mar como en la tierra lo convirtió en una figura formidable en ambos mundos. En 1723, fue arrestado bajo sospecha de contrabando y piratería por las autoridades españolas, presionadas por las potencias extranjeras que habían sufrido sus ataques. Amaro fue llevado a juicio en Cádiz y su futuro parecía sombrío. Sin embargo, gracias a la intervención de poderosos aliados, incluyendo miembros de la nobleza y la iglesia, fue liberado y sus bienes le fueron devueltos. Este incidente no solo fortaleció su reputación como un hombre de recursos y conexiones, sino que también consolidó su estatus como un héroe popular en Tenerife. A lo largo de su carrera, Amaro Pargo demostró una habilidad excepcional para adaptarse y superar los desafíos. Su capacidad para combinar la vida de corsario con la de comerciante le permitió acumular una vasta fortuna y una influencia considerable. Amaro utilizó su influencia y sus recursos para promover el bienestar de su comunidad en Tenerife. Financiaba la construcción y reparación de iglesias, hospitales y otras infraestructuras esenciales. Su devoción religiosa lo llevaba a menudo a realizar actos de caridad, distribuyendo alimentos y dinero entre los más necesitados. Estas acciones no solo le ganaron el respeto y la admiración de sus contemporáneos, sino que también cimentaron su legado como un héroe local. Uno de los aspectos más intrigantes de su vida fue su relación con Sor María de Jesús, una monja mística conocida por sus visiones y su piedad. La amistad entre el corsario y la monja era un contraste fascinante. Mientras Amaro navegaba los mares en busca de riquezas y enfrentaba a sus enemigos con espada en mano, Sor María se dedicaba a la vida espiritual, ofreciendo consejo y consuelo a los fieles. Se decía que Sor María había profetizado varios eventos en la vida de Amaro y que su influencia había sido un faro espiritual para él. En 1730, Amaro realizó una peregrinación a Roma para obtener indulgencias y mostrar su devoción. Durante este viaje, Amaro fue recibido por el Papa Clemente XII, quien le otorgó diversas bendiciones y reliquias sagradas. Que el Papa lo recibiera decía mucho de la importancia de su nombre. Este viaje marcó un punto culminante en su vida espiritual y fue un testimonio de su profunda fe. A pesar de sus contribuciones y su piedad, Amaro Pargo nunca pudo escapar por completo de la sombra de su pasado como corsario. Las potencias extranjeras nunca olvidaron las pérdidas sufridas a manos de Amaro y la constante amenaza de represalias y conspiraciones contra él permaneció. En su última etapa, el peso de los años y las cicatrices de innumerables batallas comenzaron a pasarle factura. A medida que su salud se deterioraba, Amaro se retiró a su finca, donde pasó sus últimos días rodeado de su familia y sus amigos más cercanos. Amaro Rodríguez Felipe de Barrios Machado, Lorenzo de Castro y Núñez de Villavicencio, falleció el 4 de octubre de 1747. Fue enterrado en el convento de Santo Domingo en San Cristóbal de la Laguna. Pero la muerte de Amaro Pargo no significó el fin de su leyenda. Su vida, llena de aventuras y misterios, continuó inspirando a generaciones futuras. Se decía que antes de morir, Amaro había escondido un tesoro inmenso en algún lugar de Tenerife. Este tesoro, compuesto por oro, joyas y artefactos valiosos, nunca fue encontrado, alimentando innumerables búsquedas y especulaciones. ¿Conocías la historia de Amaro Pargo? Deja en los comentarios que te ha parecido el vídeo y si tienes sugerencias de historias, déjalo escrito. ¡Suscríbete al canal!